cuando hablamos de tecnologías como realidad virtual realidad aumentada y realidad mixta tenemos diferentes prácticas o diferentes contenidos que es lo que nosotros vemos dentro de ellas entonces cuando hablamos de realidad virtual es un contenido completamente inmersivo el cual nosotros vemos a través de estas gafas son las gafas que normalmente se conocen como gafas de realidad virtual hay diferentes marcas unas más conocidas que otras unas más económicas más costosas más portátiles porque también depende de esto pero lo importante es que lo que nosotros vemos a través de estas gafas es completamente inmersivo en el momento que nosotros nos las ponemos dejamos de ver el exterior vemos dejamos de ver lo físico como tal diferente a la realidad aumentada la realidad aumentada es la que nosotros vemos a través de dispositivos móviles por ejemplo donde nosotros con la cámara podemos seguir viendo el mundo real el mundo físico y a través de la cámara como tal nosotros vemos ese mundo físico con elementos gráficos sean en 2d o gráficos 3d que se le complementan a esa imagen real todo esto lo vemos a través de web oa través de aplicativos móviles que son los que me permiten a mí a través del celular desplegar una experiencia de realidad aumentada y cuando hablamos de realidad mixta es una combinación de las dos que normalmente se hace a través de unas gafas también pero son unas gafas que me permiten a mí ver el mundo exterior son gafas que no son completamente tapadas como tal sino que permiten tener a través de un dispositivo transparente me permite seguir viendo la realidad y también me seguir me permite seguir viendo elementos aumentados gráficos 2d o 3d entonces ya por eso también es una combinación de las dos pero con una inmersión más general la web 3.0 es un concepto desde el punto de vista académico que define a la nueva versión de internet en donde internet va a ser una tecnología que va a almacener los datos y es va a ser un compendio del conocimiento de la raza humana por el cual las personas van a poder relacionar de una forma muchísimo más sencillo como así las personas van a poder interactuar con las máquinas y las máquinas van a poder interpretar la semántica que nosotros los seres humanos hablamos y poder realizar un uso y acceso a la información de una forma mucho más transparente en ese sentido una persona puede hacer una consulta internet utilizando su habla puede hablar directamente con un asistente o con un buscador y él le va a organizar la información que se encuentra en internet será entregar una forma mucho más amigable garantizándole la integridad autenticidad y ciberseguridad de la información entonces va a poder acceder a contenidos descentralizados que no van a estar gobernados por una o dos o tres empresas o estados sino que va a ser de acceso libre y que va a permitir una relación de todos los actores en la red de una forma más ecuánime y justa y correcta bueno cuando hablamos de metaverso tenemos múltiples definiciones una de ellas básicamente es que es una réplica del mundo real donde nosotros podemos hacer diferentes actividades donde podemos socializar podemos estudiar podemos jugar y donde todo esto estaba al lado de la convergencia de múltiples tecnologías es acá donde nosotros podemos hablar de que la evolución de la web por eso se habla mucho de que es web 3.0 y donde tenemos diferentes características para que nosotros estemos hablando de un metaverso estamos hablando de características que es donde nosotros podemos tener diferentes temas sobre blockchain es decir donde vamos a tener una seguridad es la que nos va a dar confianza en todas las transacciones que se hagan dentro de las plataformas de metaverso y por eso cuando hablamos también de metaverso hablamos que nosotros podemos comprar vender y somos dueños de nuestros propios activos digitales acá entran conceptos como nft también donde es la a partir de billeteras y a partir de todos estos temas donde nosotros vamos a asegurar y vamos a garantizar de que los activos digitales son propiedad de nosotros también tenemos otro tipo de tecnologías como realidad virtual y realidad aumentada donde son prácticamente algunas de las tecnologías que nos permiten acceder a estos agua estos mundos virtuales igual también lo podemos hacer a través de web pero una forma de hacerlo inmersivo es a través de los dispositivos o pulso cualquier otro dispositivo de realidad virtual tenemos otro tipo de tecnologías también como inteligencia artificial y donde nosotros vamos a poder tener una economía digital que es la que se genera a través de las criptomonedas entonces realmente cuando hablamos de metaverso estamos hablando de que es la integración de muchas tecnologías y que nos permiten a nosotros tener diferentes actividades dentro de ellos de experiencia y y y Gracias.